Muchas gracias. Eguno, buenos días a todos. Su negocio, nuestro colapso. Así comenzaba el comunicado leído el pasado lunes ante las puertas de Bilbao Exhibición Center B por un colectivo de personas de diferentes grupos sensibilizadas ante el cambio climático. Efectivamente, esta sencilla frase podría aplicarse no solamente para la próxima conferencia Innovate 4 Climate 2023 que el Banco Mundial prepara como su lavado de cara frente al cambio climático para los días 23, 24 y 25 en el BED sino también para aquellos partidos políticos agentes sociales y organismos públicos que ocultan y privatizan actualidades o servicio, pensiones, etc. con el único objetivo de conseguir mejores beneficios económicos sin importarles las consecuencias derivadas que pueden afectar a una inmensa mayoría de los ciudadanos. No debemos olvidar que el Banco Mundial es responsable por ejemplo, de la privatización de las pensiones en Chile. Todo ello es así porque la principal característica del capitalismo es la avaricia. Una vez más, desde la plataforma de pensionistas de Baracaldo recordamos, las pensiones no son ayudas, son un derecho. La competencia en materia de pensiones corresponde al gobierno central. Las ayudas de los gobiernos autónomos serán siempre bienvenidas. La sanidad pública, si se ha transferido a las comunidades autónomas y por lo tanto nuestras reivindicaciones en esta materia deben ir dirigidas al gobierno autónomo correspondiente. Por lo tanto, desde esta plataforma de pensionistas de Baracaldo mantenemos las reivindicaciones prioritarias que nos mantienen en la calle. Pensión mínima igual a salario mínimo, que actualmente son 1.080 euros. Reducción de la brecha de género en las pensiones. No a los planes de pensiones privados, EPSV en Euskadi. Financiados con dinero público. Gobierno quien gobierne, las pensiones y todo lo público se defiende. El pueblo informado y concienciado jamás será doblegado. ¡Pensionistas! ¡Ahorredad! ¡Pensionistas! ¡Ahorredad! Bueno, le paso el micrófono a... ¡Ahorredad! ¡Ahorredad!